Muy buenos días a todas, todos, todes. Damos inicio a la audiencia número 5 del 182 periodo ordinario sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lleva por título Acceso a la Justicia de Personas LGBTI en Contextos de Violencia en la Región y que fue solicitada por una serie de organizaciones de la sociedad civil acá presentes a quienes expresan cordial salud. En esta audiencia también contamos con la participación del señor Guillermo Fernández Maldonado, representante para México de la Oficina de la Alto Comisionada de Derechos Humanos, Naciones Unidas. Soy Yulisa Mantilla Falcón, primera vicepresidenta, y me acompañan en esta audiencia la comisionada Flavia Piedefán, segunda vicepresidenta y relatora para los derechos de las personas LGBTI, la comisionada Mara Armey McCauley, relatora para los derechos de la mujer, y la comisionada Esmeralda Rosimena de Troitinho, relatora para los derechos de niños y niñas. También me acompaña en este momento la secretaria ejecutiva Junta de Monitoreo, María Claudia Pulido. Antes de dar inicio a la audiencia quisiera hacer algunas precisiones, ¿no? Informar que tenemos una herramienta digital en la plataforma que va a estar midiendo el tiempo para las partes, les pido por favor que estemos muy atentes al tiempo, contamos además con una interpretación bilingüe y subtitulado de ser necesario, y estas audiencias públicas se están transmitiendo en vivo por Zoom, YouTube, Facebook y Twitter. Además les voy a pedir por favor que tengamos especial cuidado en tener las cámaras encendidas y los micrófonos apagados cuando no estemos usando la palabra. En cuanto a la distribución del tiempo, vamos a tener una primera ronda de 30 minutos, en las cuales los y las representantes de sociedad civil podrán expresar sus ideas, su participación. Luego de estos 30 minutos, el señor Guillermo Fernández Maldonado de OACNUR con 10 minutos. Finalmente la Comisión Interamericana tendrá media hora también para comentarios, para luego seguir con una segunda ronda de participaciones. Dicho esto, iniciamos entonces, por favor, les pido que se presenten según lo que se han organizado a los y las representantes de la sociedad civil por 30 minutos. Gracias. Adelante. Buenos días, comisionados y comisionadas. Mi nombre es Karen Anaya, de la Red de Litigantes LGBTI de las Américas. El día de hoy abordaremos el tema de acceso a la justicia de personas LGBTI en contextos de violencia, para lo cual me acompañan integrantes de la Red de Litigantes, la Coalición LGBTI y de Trabajadoras Sexuales, y la Red Sin Violencia. Nuestra participación se dividirá en tres partes. Primero, abordaremos un panorama general de la violencia contra personas LGBTI en la región. Luego, la situación de algunos países en particular. Y por último, conclusiones y recomendaciones. En relación a la situación general de violencia en la región, podemos dar cuenta que la Red Regional Sin Violencia documentó entre el 2014 y 2019 que más de 1.300 personas LGBTI habían perdido la vida de manera violenta en América Latina y el Caribe. Asimismo, se estima que 1.650 en Brasil, durante el mismo periodo, perdieron la vida. Lo que equivale a por lo menos una persona LGBTI asesinada por día en la región. Alrededor del 30% anual de dichos asesinatos estuvieron motivados por el prejuicio hacia la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas. Del total de homicidios reportados desde 2014 hasta 2019, el 89% se presentaron en Colombia, México y Honduras, siendo este último donde se presenta la tasa más alta de muertes violentas, seguido de Colombia y El Salvador. Estas cifras están ligadas a la violencia generalizada en la región de Centroamérica y también en el Triángulo Norte. Pero también incide en ello la debilidad de los marcos jurídicos para garantizar los derechos de las personas LGBTI. Estos registros sugieren que la violencia afecta de manera desproporcionada a las mujeres trans, aunque existe un subregistro y desafíos para identificar aquellos casos de lesbianas, bisexuales y hombres trans que pueden estar incluidos en las cifras de asesinatos de mujeres. El prejuicio se hace evidente de distintas formas. Primero, por el exceso de violencia contra las víctimas. Algunas son torturadas o violadas antes de ser asesinadas, desmembradas o quemadas. Segundo, por la concentración de la violencia en ciertas partes del cuerpo, que son centrales para la expresión de género o para la sexualidad de las víctimas. Como lo son en el caso de las mujeres trans, quienes son desfiguradas en el rostro, o hombres gay a quienes les mutilan los genitales. Tercero, cuando la violencia sexual se ejerce con el objeto de modificar la orientación sexual o la identidad de género de la víctima. Cuarto, cuando la violencia se acompaña de insultos o burlas como actos que buscan humillar o denigrar, o porque la violencia fue precedida por amenazas. Y por último, cuando la violencia se genera porque la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas se hace visible en el espacio público. Por ejemplo, cuando una pareja tiene muestras de afecto en la vía pública o una persona es identificada como trans debido a su expresión de género. Ahora, daré paso a mi compañero de Belice para que nos cuente la situación de su país en particular. ¿Kaele? ¿Estás sin audio? Ok, 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 ok. My name is Caleb Orozco, and I work for the United Beliefs Advocacy Movement. 64.3% of GARCAM member states have ratified between five and nine international human rights treaties only. This signals a position in which sustained laws that justify violence and criminalization that affects hundreds of thousands across the region. A position that currently forces CSOs operating on the Eastern Caribbean states countries to organize strategic litigation in the regional court to eliminate criminalization laws that affect LGBT individuals. Beliefs remain inept at upholding effective enforcement of laws and non-discrimination practices under its civil and criminal justice system. Despite having a progressive constitution and two rulings that rendered a sodomy law unconstitutional in 2006 that was upheld in 2019 in our Court of Appeals. In addition, our ability to advance timely and effective adjudication, investigation and criminal matters remains stagnant. As a country, police has met a civil war benchmark that have led to women and LGBT lesions to become collateral damage. The crime observatory, the state crime observatory remains reluctant to collect any data of LGBT beliefs and skills over the past 10 years, noting the need to respect privacy. The state has failed to extend basic legal protections to LGBT individuals. Such has been the case with the Domestic Violence Act. It has ignored the need for hate crime legislation. It has taken no position on how the Equal Protection Clause in our constitution applies to LGBT lesions. In May 2021, a 53-year-old gay man reported to our human rights observatory that the police department was turning him around with regards to a report of threat by an intimate partner. With great effort, the report was taken, but the lower court treated the case as an inconsequential matter and throughout the case, problems identified include rights enforcement and protection mechanism remain inadequate. Legal protection remain non-existent around economic rights, violence and discrimination. There is no legal obligation for the state to collect data for a dead body or traumatized bodies as LGBT religions. Brasil. Bom dia, meu nome é Pauliotti, sou gay, advogado de direitos humanos e falo em nome do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero e da ABGLT. Vivemos uma banalidade do mal homotransfóbico no Brasil, pois pessoas se sentem no pseudo-direito de ofender, discriminar e até agredir e matar pessoas LGBTI+. Não é verdade que o Brasil seja um bom país para se viver enquanto LGBTI+. Índices de violências homotransfóbicas são elevados e subnotificados pela falta de vontade do Estado no mapeamento. Não há políticas públicas de respeito à diversidade no Brasil. Os três planos nacionais de enfrentamento da homotransfobia e promoção dos direitos da população LGBTI+, nunca saíram do papel. Vivemos verdadeiro estado de coisas inconstitucional e inconvencional no enfrentamento da homotransfobia no país. A deficiente estrutura das defensorias públicas é um obstáculo ao acesso à justiça das pessoas LGBTI mais carentes, com especial impacto nas pessoas trans. Quando pessoas LGBTI são vítimas de crimes, muitas vezes há uma inversão homotransfóbica, passando a ser vistas como suspeitas. Isso desencoraja denúncias por medo da comum homotransfobia policial. Isso se agrava em caso de interseccionalidade de opressões como contra pessoas LGBTI mais negras. A homotransfobia ter sido reconhecida como crime de racismo pelo Supremo em 2019 não alterou esse quadro. Passamos a enfrentar a mesma dificuldade do movimento negro para tirar a lei antirracismo do papel. Acesso à justiça demanda garantia de justiça, com punição de discursos de ódio a indivíduos ou grupos, mas muitas vezes o judiciário deixa de puni-los, não reconhecendo como discurso de ódio punível o que de fato se configura como tal. Posso facilmente citar casos recentes, lamentavelmente comuns. Então, apesar das históricas vitórias junto ao STF, precisamos avançar urgentemente. Por exemplo, lei que crie um sistema de proteção social e acolhimento a pessoas LGBTI mais vítimas de homotransfobia. Uma lei mariada tem em LGBTI mais, como propôs o deputado David Miranda no PL 2653 de 2019. Pedi isso e outras medidas no processo 329 de 2017, denúncia do Brasil por homofobia, ainda pendente de julgamento pela Comissão Interamericana, caso André Balieira, a vítima. Criação de mais delegacias especializadas em crimes de ódio, no mínimo nas capitais dos estados e cidades-chave, pois se provam mais aptas e sensíveis e podem dar suporte às não especializadas. Mapeamento estatal de casos de homotransfobia com capacitação e sensibilização do sistema de justiça para seu enfrentamento, ampliação das defensorias públicas para garantir o atendimento a pessoas LGBTI mais carentes e ensino de direito antidiscriminatório nas faculdades, focando na jurisprudência antidiscriminatória nacional e interamericana, pois há resistências de integrantes do sistema de justiça no cumprimento das decisões do STF. Fico à disposição para maiores explicações. Muito obrigado. Bolívia. Muito obrigado. Sou Fabio Schut da organização Adesproc Libertat GLBT de Bolívia. Em caso de Bolívia, a recolecção de dados por parte do Estado sobre violência contra pessoas LGBTI não é uniforme, pois não existe uma base de dados oficial, como no caso dos feminicidios, que visibiliza esta realidade de forma objetiva e permita generar políticas públicas acorde a ela mesma. De acordo a um pronunciamento emitido por Defensoria do Pueblo, de 2006 a 2016 se conhecieron al menos 64 casos de assassinatos por odio contra a población LGBT, casos que a fecha han incrementado junto a outras agresiones físicas graves. A sociedade civil menciona mais de 70 casos de os quais só dois têm sentença. O caso mais reciente foi na cidade de Cochabamba, em fevereiro deste ano, e se encontra na etapa de juízo debido ao trabalho de organizações que recurrem a fondos próprios ou trabalho voluntário para impulsar as acções do Ministério Público. Em quanto a problemática no acesso à justiça, se identificam as seguintes. O rechazo familiar a as víctimas em muitos destes casos contribuiu à desatenção de os mesmos por parte das autoridades competentes. As autoridades competentes têm niveis de indiferença, desinformação que a sua vez genera inacção nos casos de violência contra pessoas LGBT. De igual forma, há pouca credibilidade no sistema de justiça. Isto, em parte, a violência institucional, também está asociado a violência institucional onde forças de segurança do Estado e centros de serviço de saúde cometen atos violentos contra pessoas LGBT, em especial pessoas trans. A falta de dados estadísticos por parte do Estado impede uma adequada medicão da problemática e a formulação de políticas públicas ao respeito. Agora bem, sobre Paraguai, de acordo a informação proporcionada por Aireana, a sociedade civil entre noviembre de 2020 e octubre de 2021 registrou um total de 248 casos, principalmente de discriminação por orientação sexual, identidade e expressão de gênero. Resaltam contextos relacionados com a saída do clóset, violência, acoso e perseguição a causa da orientação sexual, identidade e expressão de gênero. Em 2020, durante a pandemia, aumentaram em um 60% as chamadas ao serviço telefônico de atenção de discriminação. Aireana a ser marcado por o aumento de a crise sanitaria, econômica, política, etc. A discriminação e a violência encontraram na pandemia por COVID-19 formas de profundizar as injustiças. Por outra parte, persiste a discriminação instalada nas instituições públicas, quando operadores de justiça intervienen de maneira prejuiciosa, provocando persecução e falta de garantias ao acesso a justiça. A continuação, vou ceder a palavra a Ecuador. Muito bom, meu nome é Bernarda Freire, da Organização Pacta e da Organização CEMES. As mortes violentas de pessoas LGBTI, sobretudo de população trans, são de especial urgência em Ecuador. A Comissão de Seguimento de Casos de Muertes Violentas de Personas LGBTI em 2017, señalou que do total dos 48 casos a que se les deu seguimento, 8 obtuvieron sentença condenatoria como homicidio ou assassinato, 25 se encuentran en investigación previa, 3 han sido archivados e 3 tienen llamamento a juicio. Dicha comissão funciona interinstitucionalmente desde o ano 2015 e surgiu como uma resposta aos reportes de violência e crimes denunciados por a sociedade civil. A Comissão diagnosticou modos críticos nos casos de violência contra a población LGBTI, principalmente a falta de estadísticas respecto aos casos denunciados e a falta de seguimento de casos de personas trans que luego dejan de investigarse por varias razones. En Ecuador sí están tipificados los delitos de odio e discriminación, pero os resultados con respecto a la violência en contra de lo LGBTI no ha variado. Hasta el 2021 no se ha emitido ninguna sentencia condenatoria con respecto a estos tipos penales para población LGBTI. En general, las medidas adoptadas por el Estado ecuatoriano sobre el acceso a la justicia para personas LGBTI son insuficientes. Las personas no se sienten seguras presentando denuncias ni actos judiciales porque los operadores de justicia no se encuentran capacitados al respecto y esto trae como resultado que los procesos judiciales no progresen y las personas LGBTI sean vulneradas también en el ámbito judicial. Entre las principales barreras que se han determinado está la falta de educación y de protocolos de trato adecuado al momento de poner una denuncia y dentro del proceso de investigación re-victimizando a los LGBTI exigiéndoles a los denunciantes pruebas sobre las violaciones sufridas desconociendo sus identidades y orientaciones sexuales y exponiéndoles a actitudes negligentes y ofensivas por parte de los operadores de justicia. Todo esto desmotiva la presentación y seguimiento de procesos judiciales e impide que se reflejen datos estadísticos de las vulneraciones que sufren los LGBTI en Ecuador. Muchas gracias. Le voy a dar paso a Perú. Gracias. Soy Elida Guerra de la organización Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales Aproductivos PRONSEX. En Perú hay una falta de vida de diligencia que enfrentan las personas LGBTI cuando son víctimas de violencia y o discriminación. Ante casos no existe el sistema de justicia de protocolos especializados para la atención de víctimas ni para la investigación de los hechos más aún cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes LGBTI. Además, el acceso a la justicia se ve obstaculizado cuando los esfuerzos por esclarecer el crimen se centran en investigar la vida de las víctimas para gastar importancia a los casos. Cuando las instituciones desconocen la entidad de género de mujeres trans por los estereotipos, prejuicios y la victimización durante la investigación, por la negligencia de las autoridades y la inadecuada valoración de las pruebas y por la dilación innecesaria de los procesos judiciales sin que se brinde protección a la víctima. La situación descrita se puede visibilizar en el caso de Jeffrey, de una mujer trans que sufrió tortura y en el caso de Azul Rojas Marín versus Perú. Si bien en marzo de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado peruano por este caso está pendiente la obtención de una sentencia definitiva en sede interna que determina la responsabilidad penal de los agentes policiales por la tortura y violencia sexual ejercida. Asimismo, falta que se procese a los funcionarios que obstaculizaron las investigaciones sobre la base de las actuaciones prejuiciadas y que se cumplan las apariciones ordenadas por la Corte con la adopción de protocolos de investigación y juzgamiento para estos casos. Sumado a ello, existe en Perú una ausencia de leyes y políticas para el acceso a la justicia de personas LGBTI. También preocupa que los asesinatos de mujeres trans no son investigados por sospecha de feminicidio debido a la aplicación del Acuerdo Plenario del Poder Judicial que plantea una interpretación restrictiva del sujeto pasivo del delito estableciendo que solo las mujeres en sentido biológico pueden ser víctimas de feminicidio excluyendo a mujeres trans e intersex. Doy paso a mi compañero de Colombia. Buenos días, soy Juan Felipe Rivera de la ONG Colombia Diversa. Durante los últimos cinco años en Colombia, el número de asesinatos de personas LGBT se ha mantenido constante mientras la tasa nacional de homicidios ha disminuido. En 2020, 738 personas LGBT fueron víctimas de homicidio, amenazas y violencia policial. Entre el 2017 y 2020 se registraron ataques contra 177 personas LGBT defensoras. Las condenas suelen ser menores al 10%. Algunos problemas en el acceso a la justicia de personas LGBT son, primero, hay prejuicios y problemas en la recepción de denuncias. En ese sentido, a las personas trans se les llama por nombres y géneros que no corresponden con su identidad. En el caso de migrantes, existen temores como la resistencia a denunciar por miedo a sufrir una deportación. Segundo, el tipo penal de discriminación no suele ser imputado en casos de violencia. Tercero, la acción lenta de la justicia lleva a las víctimas a asistir y desplazarse de sus territorios. Cuarto, la fiscalía traslada la responsabilidad del impulso a la investigación penal y la carga del proceso a quienes ejercen representación de víctimas. Quinto, existen problemas en la valoración probatoria como también en la formulación de hipótesis de investigación sobre violencia contra personas LGBT. En el caso de Álvaro Miguel Rivera, por ejemplo, la unidad de comportamiento criminal caracterizó a la víctima como, abro comillas, una víctima de alto riesgo debido a su inestabilidad de pareja, parejas sexuales accidentales a las que les permitía ingresar a su casa y su seropositividad junto con relaciones sexuales sin protección. El informe además concluyó que como el agresor tuvo contacto con su sangre, era necesario realizar una campaña para hacerle saber que podía estar contagiado. Por último, la Jurisdicción Especial para la Paz no ha establecido un macrocaso sobre hechos de violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes motivados en la sexualidad de la víctima, lo que socava el acceso a la justicia a las personas LGBTI. Lamentamos profundamente la inyección de la JEP en materia de seguridad, víctimas representadas por Colombia Diversa en el macrocaso de la costa de Nariño, desde 2020 afrontan secuestros, golpizas, torturas y amenazas e incluso algunas han fallecido esperando los servicios de salud. A pesar de conocer esta situación, la JEP no ha adoptado medidas adecuadas. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Soy Amaranta Valgañón de X Justicia para las Mujeres desde México y hablaré también en representación de las compañeras y compañeros de la organización Letra S y Red de Juventudes Trans. En nuestro país no existen datos oficiales sobre violencia ejercida contra las personas LGBTIQ+. La poca información existente es recabada por organismos de derechos humanos o por las organizaciones de la sociedad civil. En México, 94% de las personas LGBTIQ+, han presenciado algún tipo de expresión de odio, agresiones físicas y acoso. Solo de 2015 a 2020 se registró una tendencia ascendente en el número de homicidios en contra de personas LGBT+, sumando 520 víctimas. Casos como los de Paola Buenrostro y Kenia Cuevas evidencian los obstáculos para la investigación de crímenes por prejuicio en contra de mujeres trans. En 2006, Paola Buenrostro, mujer trans, fue asesinada en Ciudad de México por un hombre que contrató sus servicios sexuales. Así, la Fiscalía inició una investigación por homicidio, en la cual se negó a reconocer la identidad de género de la víctima y de sus compañeras trans. De igual forma, se les negó información considerando que no eran familiares e incluso fueron encerradas y se refirieron a ellas, abro comillas, como solo una puta más, sin siquiera permitirles ir al baño. Tras esto, Kenia Cuevas presentó la queja 2-2019 ante el Ombudsman de la Ciudad de México, la cual fue resuelta a su favor, dictando medidas de reparación integral que incluían la recomendación de rediseñar el protocolo de actuación para la atención a la comunidad LGBT. El cumplimiento de dicha recomendación sigue en trámite con revictimización y obstáculos por parte de las propias autoridades. Otros obstáculos que hemos identificado en el acceso a la justicia para personas de la comunidad LGBT son los siguientes. No existe normativa que guíe la actuación de policía, fiscales, peritos y poderes judiciales para el reconocimiento de identidad de género u orientación sexual y mucho menos se incorpore el análisis de contexto o la interseccionalidad. Hay una observancia reiterada de Belém Dópará y Cedau al momento de tramitar y juzgar casos de mujeres trans, así como de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. No existen procedimientos administrativos homologados en el país para el trámite del cambio de identidad. Hay falta de legislación sobre los delitos por prejuicio en todo el país, como también protocolos para su investigación y trámite judicial. Además, existe dificultad para aprobar en los procesos judiciales la motivación por odio y también existe discriminación motivada por orientación sexual e identidad de género al interior de las fiscalías. República Dominicana. Buenos días, soy Cristian Kien de la organización Transa, Trans y Entre Amigas. En la República Dominicana, el Estado no genera estadísticas sobre homicidios o crímenes contra personas LGBTI. No hay información relacionada a sentencias o investigaciones en casos de violencia motivados por la identidad de género, pues la información se clasifica en base al sexo hombre o mujer. Las únicas estadísticas que existen sobre crímenes contra personas LGBTI son de la sociedad civil. Desde 2006, Transa ha documentado 49 crímenes contra personas trans, de los cuales solo 5 tuvieron sentencias condenatorias. Del 2014 al 2021 se registra un total de 52 homicidios de personas LGBTI, de los cuales son 24 mujeres trans, 7 mujeres lesbianas y 21 hombres gays. Además, existen rasgos de retroceso. En el Congreso, el Código Penal que está en trámite elimina artículos que sancionarían los crímenes de odio, la discriminación relacionada a la identidad sexual e identidad de género. Adicionalmente, se propone la objeción de conciencia moral y religiosa como justificación para discriminar. De otro lado, en los procesos judiciales, las personas trans deben identificarse con el nombre legal, permitiéndoles utilizar el nombre identitario solo a personas imputadas de un hecho. En la Fiscalía, los conflictos entre parejas del mismo sexo no son reconocidos como casos de violencia de género, aunque la víctima sea una mujer trans. Por otro lado, en el año 2018, el Estado Dominicano estableció en el Plan Nacional de Derechos Humanos que en el 2019 la Procuraduría General de la República tenía documentados los casos relacionados a crímenes de odio. Pero hasta la fecha esto no ha ocurrido a pesar de la sociedad civil haber entregado lista de casos. Paso la palabra a mi compañera de El Salvador. Muchas gracias. Buenos días a todos, todas y todes. Soy Carly Lemus de Concavistrans, El Salvador. El Salvador es el quinto país más violento a nivel latinoamericano y el segundo a nivel centroamericano. Muchas muertes involucran el uso de armas de fuego. Esto se ha registrado en cinco de cada ocho asesinatos hacia personas LGBTI. La población más afectada son las mujeres trans y hombres gays. El rango de edades de las víctimas está entre los 22 a 50 años. Los datos muestran una inclinación por dejar los cuerpos en los espacios públicos, más aún cuando han sido torturados o mutilados, dejando un mensaje claro sobre el repudio a las vidas de personas LGBTI como al resto de la sociedad. El Salvador tiene una ley para víctimas de desplazamiento forzado desde 2018. Concavistrans ha acompañado 41 casos de personas desplazadas, 31 casos de personas en riesgo de desplazamiento, un total de 75 casos en los primeros siete meses del 2021. Ante la ausencia de respuesta estatal y garantías de seguridad, se desencadenan asesinatos por ajustes de cuentas hacia personas LGBTI. Usualmente, los casos inician con hostigamiento y amenazas que derivan en desplazamiento forzado y homicidios. Además, El Salvador mantiene contextos de violencia estructural, pues las instituciones no se articulan para atender la violencia contra personas LGBTI ni tampoco brindan apoyo o seguimiento de crímenes motivados por orientación sexual e identidad de género. Por ello, preocupa que el gobierno de Bukele suprimió al iniciar su periodo cinco secretarías de Estado, entre ellas la de inclusión social, que atendía a personas LGBTI. De igual manera, quiero contextualizar la situación en Honduras. Para la organización Catrachas, el Estado de Honduras se ha caracterizado por la negligencia en el impulso de la investigación, enjuiciamiento y sanción de crímenes cometidos contra personas LGBTI. De acuerdo al Observatorio de Muertes Violentes Catrachas, la falta de capacidades técnicas y conocimiento sobre violencia por prejuicio contra personas LGBTI es una de las causas de la impunidad de casos de violencia letal. Desde el golpe de Estado de 2009 a septiembre de 2007 2021, perdón, el observatorio registra 399 muertes, de las cuales 47 son lesbianas, 123 son trans y 229 son hombres gays. De estos casos, únicamente se han judicializado 85 y solo 35 han finalizado con sentencias condenatorias. El 91% de los casos de muertes violentas de personas LGBTI quedaron impunes. En materia penal, el único avance relevante fue la aprobación del Decreto Legislativo 23-2013, que incluyó la orientación sexual e identidad de género como agravante de algunos tipos penales. Aunque se realizó esta reforma, su aplicación no ha sido efectiva. En las 35 sentencias condenatorias registradas, ninguna ha aplicado la agravante. Sin duda, esta falta de aplicación de la norma se debe al desconocimiento de operadores de justicia, a la falta de protocolos de investigación sobre fuertes violentas LGBTI y al prejuicio instaurado en dichos funcionarios. Muchas gracias. Buenos días, soy Mirta Moraz de Sinergía y la colección LGTBI y de Trabajadoras Sexuales. Y voy a hablar un poco de las conclusiones y recomendaciones. Las realidades antes descritas nos permiten concluir que no existe un modelo unificado de actuación ante casos de violencia por prejuicio. Como ha señalado la Corte Interamericana en los casos de Azul Rojas Marín versus Perú y Vicky Hernández versus Honduras, los Estados deben adoptar protocolos de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de violencia LGTBI. Estos protocolos deben dirigirse al funcionariado público que intervenga en la investigación y tramitación de procesos judiciales, así como al personal de salud público y privado que participe en las investigaciones, al igual que el personal que recaude pruebas y las analice. La adopción de protocolos de investigación y sanción especializados deben tener como principal objetivo identificar estereotipos comunes y concepciones erróneas sobre las personas LGTBI que suelen obstaculizar la investigación, el cuidado y recopilación probatoria de forma oportuna. Además, deben plantear que desde el inicio se examine el móvil del crimen considerando la hipótesis investigativa del prejuicio que permite aplicar el tipo penal específico y o los agravantes correspondientes sin que sea necesario que la víctima o su familia insistan en su inclusión. La elaboración de este protocolo modelo debe incorporar el conocimiento de múltiples disciplinas, medicina forense, criminalística, derecho, psicología, sociología, etcétera y ser producto de un trabajo conjunto entre actores claves como dependencias policiales, ministerios públicos, poder judicial y ministerios de justicia. Pues los estados también tienen buenas prácticas en la materia en países como Argentina, Colombia, México, Perú, República Dominicana, entre otras. Si es de interés de la comisión podemos profundizar sobre las buenas prácticas identificadas. De igual forma creemos que es importante contar con la participación de organismos, instituciones nacionales e internacionales y organizaciones LGTBI para permitir incorporar sus conocimientos y experiencias. Desde la sociedad civil al señalar los vacíos y errores en los procedimientos judiciales buscamos dar pistas sobre cómo debieron haber sido los procesos y las investigaciones. Por tanto, para las redes que solicitamos esta audiencia no solo es importante denunciar la problemática sino abrir una oportunidad de diálogo en esta tarea donde creemos que la comisión interamericana tiene un rol protagónico. Esta es entonces una invitación para aunar esfuerzos e impulsar un modelo de protocolo latinoamericano para la investigación y juzgamiento de casos de violencia contra personas LGTBI que sea general acorde a la normativa y los estándares internacionales de derechos humanos que brinde lineamientos prácticos para las actuaciones policiales, forenses, fiscales y judiciales y que sea adaptable a la institucionalidad de cada país. Muchas gracias. Muchas gracias a los y las representantes de la sociedad civil por la presentación y además por su impecable organización y manejo del tiempo. Le voy a dar la palabra al señor Guillermo Fernández Maldonado y a la Cnud por 10 minutos. Muy buenos días. Es un placer participar en esta audiencia en mi calidad de representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Proporcionaré información de forma oral e informal y sin estar bajo juramentos sobre la situación de derechos humanos de la población lésbica, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero, intersexual y otras entidades, en adelante LGBTI+, en materia de acceso a la justicia en los contextos de violencia en la región. Nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de la Convención de 1946 sobre los privilegios e inmunidades de Naciones Unidas. El contexto actual de discriminación pone en mayor vulnerabilidad a las personas de LGBTI+. La pandemia incrementó la retórica homofóbica y transfóbica. Algunos países impusieron restricciones de movimiento basadas en el sexo que puso personas no binarias y trans en riesgo de mayor discriminación. Por ejemplo, en Panamá se denunciaron abusos de policías que utilizaron directivas del COVID-19 para arrestar, multar o denigrar. También fue evidente el incremento de violencia en el ámbito doméstico en especial para jóvenes y adolescentes y los derechos como a la salud o a la vivienda, al trabajo o a la alimentación fueron afectados de igual manera. En últimos años también hubo avances legislativos como el matrimonio igualitario reconocido en ocho países, cuatro que han incorporado parcialmente los derechos GLBTI+. a su constitución, cinco que reconocen la adopción por parejas del mismo sexo, dos países con expresa regulación contra el ECOSIC y nueve países que garantizan el derecho a la identidad autopercibida. Aún así, estoy citando, tal vez la mayor contradicción latinoamericana continúe siendo la brecha que separa a lo institucional de lo cultural. Según el informe El prejuicio no conoce fronteras publicado por Sin Violencia GLBTI+, 1.292 personas con una orientación sexual o de identidad de género diversa fueron asesinadas en América Latina entre 2014 y 2020. Pero ahora permitan enfocarme en la situación de Honduras, Guatemala y México. Honduras registra alrededor 300 muertes violentas al mes. La violencia afecta desproporcionadamente a poblaciones en situación de vulnerabilidad como la población GLBTI+. El Observatorio de Muertes Violentas de la organización Catrachas reporta 26 muertes violentas de este colectivo este año. Por su parte la pandemia, el paso a los huracanes, el cambio climático aumentaron la discriminación y las desigualdades. No hay garantías legales para la igualdad y no discriminación de esta población. Si bien el nuevo Código Penal amplía la noción de discriminación por orientación sexual y identidad de género, la Constitución reconoce el derecho de familia solo al hombre y a la mujer. Prohíbe el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo. Desconoce la validez de matrimonios o uniones de hecho entre personas del mismo sexo celebrados o reconocidos bajo leyes de otros países y prohíbe dar en adopción niños o niñas a matrimonios o uniones de hecho de personas del mismo sexo. La ley del Registro Nacional de Personas obliga a las personas trans a mantener un nombre legal distinto al nombre con que se identifica. En enero de 2021 se ratificó una reforma constitucional que incorpora la prohibición absoluta del aborto y exige que para su modificación y la del artículo 112 que prohíbe el matrimonio igualitario exige la mayoría calificada del Congreso Nacional. Las personas de LVTI enfrentan barreras para el acceso a la justicia como los estereotipos en estaciones de policía y tribunales que les discrimina y revictimiza lo que provoca la desconfianza en el sistema de justicia. Según un observatorio de Catrachas de las 26 muertes violentas en este año solo 4 están bajo investigación. Y en 2021 la Corte Interamericana condenó a Honduras por la muerte de Vicky Hernández durante el golpe de Estado de 2009. La sentencia contempla puntos resolutivos que ameritan su pronto cumplimiento mucho relacionado con el sistema de justicia a lo que nuestra oficina manifiesta su disposición de apoyar técnicamente. Así persisten retos importantes para garantizar los derechos de las personas de LVTI relacionados con el sistema de justicia. Y vamos a destacar tres. Adoptar un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que les permita adecuar sus datos en documentos de identidad y en registros públicos conforme a su identidad de género autopercibida. Adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas de LVTI víctimas de violencia. Y crear e implementar un plan de capacitación permanente para operadores de justicia a partir de obligaciones y estándares internacionales. En el caso de Guatemala, los informes anuales de nuestra oficina en el país señalan que las personas de LVTI siguen siendo estigmatizadas, hostigadas, discriminadas, aisladas. Según la organización Visibles de 2020, los contextos de violencia van desde familiar y comunitario hasta el educativo, laboral y estatal. Esta violencia conduce a la invisibilización y por lo tanto a la falta de participación en la elaboración de políticas públicas. Y finalmente esto conduce a la negación de sus derechos de protección y acceso a la justicia. Guatemala no cuenta con leyes que protejan de manera expresa contra la discriminación y violencia basadas en orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Según el Observatorio de Derechos Humanos y Violencias por Orientación Sexual y Identidad de Género, de enero a octubre de este año habían sido asesinadas 17 hombres gays, 3 mujeres lesbianas, 7 mujeres transgénero y 2 hombres bisexuales. Hasta noviembre de este año, la organización Transreina de la Noche registró 144 casos de violencia contra mujeres trans y 7 contra hombres trans. Existe preocupación por la posible adopción de normas regresivas para los derechos de la persona GLEBTI, como la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, número 52-72 como iniciativa, y la Ley para Garantizar la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia contra los Trastornos de Identidad de Género, número 59-40. Tras la visita del experto independiente de orientación sexual y identidad de género en octubre de este año, varios relatores y relatoras especiales enviaron una carta al gobierno que alerta que la adopción de la iniciativa 59-40 sería un grave retroceso al respeto y protección de los derechos de la persona GLEBTI y al cumplimiento de las obligaciones internacionales. También preocupa la aprobación en este año de la política pública de protección a la vida y la institucionalidad de la familia que reconoce solo un modelo de familia tradicional y que tendría un impacto negativo en los derechos de estas personas. Pese a la adecuación de los sistemas de registro de casos para incluir variables GLEBTI y orientación sexual en la Policía Nacional Civil, Ministerio Público, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, sigue siendo un reto registrar adecuadamente estas renuncias. Y también preocupa la impunidad. Conforme al informe de Human Rights Watch sobre violencia y discriminación contra personas GLEBTI en Guatemala este año, en las estadísticas del Ministerio Público, desde los años 2016 a 2019 no hay ninguna persona condenada por discriminación basada en orientación sexual. De las 51 denuncias penales en las que la víctima era una persona GLEBTI solo hubo cuatro condenas. En resumen, persisten retos importantes. Ausencia de leyes que reconozcan de forma integral los derechos de la persona GLEBTI, falta de protocolos, necesidad de fortalecer la investigación y necesidad de fortalecer capacidades de que la recién denuncias. En el caso de México, la violencia contra esta población incluye discriminación, violencia familiar, las denominadas terapias de conversión o ECO-SIC, crímenes de odio, violencia sexual, sobre todo contra personas trans. De acuerdo al Observatorio Nacional de Crímenes contra estas personas, solo en 10 de los 32 estados de México en el 2020 se reportaron 54 casos de asesinato y desaparición que subieron a 71 este año. Y esto ocurre pese a importantes reformas legislativas logradas como el matrimonio igualitario en 25 estados o la provisión de ECO-SIC en 6 estados y el reconocimiento de identidad y facilitación en otros 3 estados. Y voy a mencionar el caso del estado de Veracruz. De 2013 a enero de 2020 se registraron 192 víctimas mortales de este colectivo, entre las que destacan asesinatos con armas soportantes, tortura, asfixia, abuso sexual, lapidación. 60% de las víctimas ejercían el trabajo sexual de las víctimas trans. 40% de ellas fueron sepultadas en fosas comunes. El 25% de los casos de violencia contra personas GLBG son denunciados a través de las autoridades y solo el 5% continúa el debido proceso porque la mayoría abandona. El 91% de los casos está en impunidad. Hay dos casos que quiero destacar que se me acaba el tiempo. El primero, el protocolo de actuación de quienes imparten justicia para casos que involucren una orientación sexual o identidad de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que apunta a incorporar la perspectiva de género en procesos y sentencias. Y el segundo, la creación de una unidad de investigación especializada en transfeminicidios en la Fiscalía y especializada para la investigación del feminicidio de la Fiscalía General de México. Y voy a avanzar finalmente tres puntos. Los retos de Guatemala y de Honduras se reflejan en las ciudades de México. Fortalecer el sistema de justicia en la comprensión de la perspectiva de género. Fortalecer los procedimientos en las investigaciones sobre casos de violencia basada en género que mejore el registro y facilite las investigaciones. Y finalmente, eliminar estereotipos de género en el procedimiento judicial. Combatir los delitos y las violaciones es fundamental para todos los estados. Nosotros acompañaremos en todas las presencias de la región y acompañaremos sobre la base del principio de no dejar a nadie atrás de la Agenda 2030. Muchas gracias. Muchas gracias al representante de México. Vamos a iniciar ahora los comentarios por parte de la Comisión Interamericana. Le voy a dar la palabra en primer lugar a la comisionada Flavia Pérez-Stan, segunda vicepresidenta y relatora de los derechos de la población LGTBI. Muchas gracias a la primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana, mi querida colega, Julissa, comisionada Julissa. Estendo mis afectuosos saludos a mis colegas, comisionada Margaret, my sister, dear sister, a la comisionada Esmeralda, nuestra querida secretaria de Junta para el monitoreo, María Claudia Pulido, a representante de la ONU, señor Guillermo Maldonado, y a toda la sociedad civil aquí muy bien organizada, muy bien articulada. Aquí también un reconocimiento muy profundo en la gratitud a sus voces, sus experiencias y, sobre todo, por esta capacidad indignada, esperanzosa de convertir el sofrimiento y el dolor en la lucha por dignidad, por respeto y por derechos. Yo tengo profundo respeto y pienso que en la región, la sociedad civil LGBTI por la lucha por los derechos de las personas LGBTI apuntan a un patrimonio regional, a un patrimonio que es la fuerza motriz para la causa, una causa muy desafiadora que tiene sus logros, sobre todo por esta lucha obstinada y comprometida. También aquí, gratitud por el mateo, el horizonte de tantas geografías con la mirada del Caribe, de Brasil, de Bolivia, Paraguay, Perú, Colombia, México, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Guatemala y otras geografías. Podemos ver puntos de convergencia y también puntos ahí diversos. Yo hoy tengo el honor de servir a la relatoría para los derechos de las personas LGBTI con, yo diría, My Dream Team. Tengo el honor de estar en este desafío con el querido Miguel Mesquita, Manuel, Jessica y también ahora tenemos para nuestra equipe Anderson de Caribe para fortalecer el Brune Team. En la relatoría tenemos tres vértices de atracción. El combate a la violencia basada en orientación sexual e identidad de género, el combate a la discriminación y fomentar una nueva cultura, un nuevo paradigma, o sea, cambios culturales, siempre con la clave de derechos humanos y obligaciones estatales. O sea, el derecho a una vida libre de violencia implica en el deber estatal de adoptar todas las debidas diligencias para prevenir, para investigar, procesar, sancionar y reparar la violencia. Entonces, siempre en la relatoría tenemos esta racionalidad de enfocar las dimensiones de cada derecho y, sobre todo, de los deberes estatales, teniendo por centralidad el derecho de ser, right to be. O sea, este núcleo indevastable, yo diría, el núcleo más esencial de los derechos humanos, que es el derecho en sí de ser, pero condición para el ejercicio de los demás derechos. Tenemos el Corpus Euro Interamericano, nuestros informes, estamos ahora actualizando el informe de 2015, que es una referencia en la región sobre la violencia contra las personas LGBTI. Yo tuve el honor de presentar en el Consejo Permanente de la OEA y también en la ONU, el informe en 2019 sobre el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI con luces y sombras, y el informe último del año pasado sobre personas trans y desca. Y estamos finalizando un informe sobre cambios culturales en los derechos de las personas LGBTI. Tenemos la opinión consultiva 24-17, el tema de matrimonio igualitario, reconocemos aquí conquistas, como la semana pasada en Chile, y, claro, el respeto a la identidad de la región. Y una jurisprudencia interamericana que empieza hace menos de 10 años, en febrero de 2012 con el caso Karen Atala y paso a paso se desarrolla yo tuve el honor y la emoción de representar a la Comisión Interamericana con mi querido colega comisionado Joel Hernández durante la corte en noviembre pasado en el caso Vicky Hernández. Y me encantaría escuchar por parte de la sociedad civil respuestas a tres preocupaciones. Tres desafíos presionados. El primer, si hay buenas prácticas en esta tarea de recabar datos estatísticas, sobretudo dados desagregados. Siempre la relatoria insiste en los dados desagregados, porque hay que visibilizar las vulnerabilidades, porque hay que rechazar la indiferencia a las diferencias. y porque también por datos desagregados podemos generar evidencia, prueba para caracterizar discriminación indirecta, los impactos desproporcionalmente agresivos, por ejemplo, que sufren las mujeres trans. Y también fomentar por parte de los estados demandar el fomento de políticas públicas focadas. Yo siempre no pienso, por ejemplo, la situación de un hombre gay que viva en un piso de frente al Central Park en Nueva York, es totalmente diversa de la situación de una mujer trans, afrodescendente que viva en la zona rural en Bolivia. Los dos integran la comunidad LGBTI, pero hay una situación y es por eso que para la Comisión además de la universalidad indivisibilidad interdependencia de los derechos, el enfoque interseccional es clave para demandar del estado el deber de protección especial y reforzado. Entonces, ahí me encantaría escuchar si hay buenas prácticas en la región porque yo pienso que la Comisión está en una posición muy estratégica de tener este enfoque de 35 países y visibilizar, identificar buenas prácticas para inspirar los demás países. El punto dos, Mirta, me encantaría aquí acoger su propuesta para escuchar más, profundizar esta idea que me parece también clave de impulsar un protocolo interamericano para el tema de la investigación y administración de justicia en fase de crímenes, de violaciones de derechos de crímenes contra las personas LGBTI. tenemos la experiencia de las mujeres con relación al enfoque de género, me parece ahí también tenemos toda la visión de la corte interamericana, en el caso Azul Rojas, Vicky Hernández, hay que impulsar y yo estoy totalmente de acuerdo siempre cuando la comisión impulsa procesos, el componente democrático participativo siempre está allá, escuchar diversas voces como Mirta aquí apuntaba. También me parece aquí clave en este segundo punto una ley modelo para protección al derecho a la identidad de género. O sea, tenemos buenas prácticas en Uruguay, en Argentina, pero ¿cómo no impulsar este tema? Y finalmente el tema de la capacitación, porque para mí es muy claro, yo aprendí con ustedes que la violencia con las personas LGBTI tiene un componente cultural estructurante, es una violencia movida por odio, por prejuicio. Si es una violencia basada en prejuicio, tenemos que desmantelar el prejuicio con fomento a cambios culturales. Entonces ahí programas y cursos de capacitación son claves para generar nuevas perspectivas, nuevas visiones, sobre todo ahí teniendo en cuenta las análisis contextuales. Y con esto yo aquí cerro los tres puntos, como siempre, reafirmando mi compromiso, estoy aquí muy emocionada porque el 31 de diciembre de este año termina el mandato que yo tuve el honor de servir aquí a la Comisión Interamericana y siempre desde que llegué yo hice la solicitud que me encantaría servir a la relatoría para los derechos de las personas de LGBT porque yo tengo la más profunda creencia que el derecho de ser es el derecho, el núcleo esencial de todos los derechos humanos y además tenemos y ahí reafirmo la voz de la Corte Interamericana el derecho de conferir sentido y propósito a nuestra existencia de acuerdo con nuestras escuelas. No hay otro derecho en esta vida finita temporaria precaria que la libertad la autodeterminación de conferir sentido a nuestra existencia. Gratitud a todos por todo y por tanto. Es un honor estaré como aliada en otros planos pero siempre aquí públicamente reafirmo mi compromiso con la causa y con esta lucha del derecho de ser. Muchas gracias. Muchas gracias Comisionada Piovesan. Le doy la palabra a la comisionada Margaret May McCauley relatora de los derechos de las mujeres. Good Good morning Madam President Can you hear me? Yes thank you Good morning Madam President Good Morning Sister Madam President Good Morning Sister Flavia Good Morning Sister Esmeralda Good 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 Strong Defenders of the Rights of LGBTI and other status communities in various countries in our region and this it always saddens me when we have a session on LGBTI persons because there never seems to be to my mind real advances in the protection of their rights and rather a lot of violence and regressions seem to be on the increase and even I should not trespass and deal with my country of Jamaica but that was always a very worrying situation lots of violence but every now and then it seems to go into remission and it seems to me from following the news and so on there that it is in remission at the moment but I'm sure Caleb can tell us better about that from the Caribbean point of view but I am so happy actually that we are moving in this direction to update the 2015 report so that we can have and present the true position and picture of what has been happening since that report was launched and published in 2015 and assist states by recommendations in that report as to what they ought to do moving forward to protect the rights of the LGBTI communities and especially to highlight the regressions which have been going on my rapporteurship on women's rights we received reports of a serious increase in violence and intensity and ferocity especially those meted out to trans women of all races but particularly in relation to Afro descendant trans women the reports we receive is that especially those in sex work is particularly vicious in the violence against them both from state agents and also from private citizens so we really have to highlight this position and of course those in rural communities are even worse off it's difficult to say worse off they are in a seriously bad position I echo my sister Flavia's request that she's made the three areas I don't want to waste time to repeat it so that others can speak but I pray that the work that you're doing which is so valuable and especially partnering with the commission in this work will lead us to be able to get all states to see that they have to take every single action to ensure that all persons within their bodies especially the LGBTI and those or other vulnerable groups live lives of true dignity this is the basic thing that they must do and that we must hold them to and so they therefore have to ensure that the judiciaries have the proper mindset and training and knowledge to deal with cases investigations and cases related to them and their police force and I think when these agencies of government fail to ensure justice and protection that a hard core reaction must be taken by the state which is lacking at the moment and because most states do not castigate a judge who is unjust in an LGBTI case nor do they do anything specific to a police officer who attacks an LGBTI person who happens to cross their path or goes with a complaint to them and I think states must enjoin states that they must act in this way because they are infringing and endangering further endangering the safety of LGBTI persons by not taking a hardcore position against the violence against them thank you very much I wish you all very successful work and I hope you can have some time over the holidays and that it will be peaceful and violent free of all LGBTI persons in our region thank you gracias comisionada le doy la palabra a la comisionada esmeralda jimena relatora de niñez y también relatora de méxico Está sin audio. Realmente, para la comisión, ya lo plantea Margarita, es la posibilidad del desarrollo de nuestro trabajo en esta temática, con el aporte de ustedes. Y, por supuesto, a la representación de la alta comisionada, muchas gracias por la precisión de sus conceptos, porque allí están centradas las acciones que tenemos que impulsar, que tenemos que promover, y que al final de cada periodo nuestro de sesiones, se nos está yendo Flavia para terminar su periodo. No sé a quién le va a tocar esta relatoría, pero seguro todas y todos y todes estamos comprometidos con ese impulso que nuestra compañera Flavia le ha dado en la comisión a este tema. Entonces, ustedes han proporcionado una información muy valiosa, realmente los felicito, porque tener esta visión de todo el continente, que prácticamente, de lo que ustedes logran extraer aún en esos espacios tan difíciles de producir información y de recoger esa información. Tengo, quizás, dos aspectos que me gustaría ver cómo ustedes lo están trabajando. El primero, el tema de la niñez en los colectivos LGTBIQ+. Si la niñez es un grupo de por sí, con una especial circunstancia de vulnerabilidad por su edad. La edad es una vulnerabilidad porque tienen una relación de dependencia con sus padres, con las autoridades en el colegio, sus maestros. Y esta realidad de la identificación de la niñez en estas condiciones, me gustaría saber si ustedes tienen alguna especificidad en el abordaje de esta violencia contra la niñez en este colectivo. Porque lo que tenemos como información es precisamente una situación de altísimo riesgo, con muchas posibilidades de suicidios, precisamente por ese rechazo que en primer lugar se recoge en la propia familia. Entonces, me gustaría saber esa especificidad del análisis del estudio que ustedes en la temática tienen. Y el segundo aspecto es un poco, a ver, es personal, es muy interno. Pero, ¿cuál es el discurso que tenemos que preparar para este proceso de capacitación que donde lo que estamos enfrentando son patrones culturales, realidades de una población que yo no le digo ya ni fundamentalista? ¿Cuál es esa realidad para que haya ese odio? No puede ser sustentado en moralidad, en una doctrina de fe, porque yo soy cristiana, católica, y mi fe me dice, es el amor al prójimo, no el odio. El entender al otro, ese concepto lo decía Margaret, una vida digna. Nuestra fe nos habla de una vida en dignidad, una vida con divinidad del propio Creador. Dice nuestra fe, Dios nos hizo a su imagen y semejanza a todos, a todos los seres humanos. Entonces, este concepto de odio sustentado en la objeción de conciencia. Yo no sé si es objeción de conciencia o es una propia condición de un rechazo con tu propia vida. Para que puedas rechazar como se rechaza con tanto odio, con tanta maldad, la vida de tantas personas que ustedes han compartido en el día de hoy. No solo sus muertes, sino esa vida absolutamente discriminada, excluida, una vida con violencia en todos los espacios, en todas las esferas. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿qué discurso tenemos que preparar para que estas capacitaciones, que tienen que ser permanentes, pero que tienen que tener un ingrediente que efectivamente toque a esa conciencia de la divinidad de cada uno de nosotros y confrontar esa situación? No veo el relojito, debe ser que ya se me fue de línea, pero hago mía las propuestas también de Flavia. Yo creo que necesitamos un trabajo conjunto, un trabajo de coordinación permanente y de impulso. Y mi compromiso personal, institucional, para seguir contribuyendo con esta transformación, este impacto transformador que tiene que tener precisamente nuestras actuaciones como legado que también nos deja la comisionada Flavia. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Disculpa. No, no hay problema, porque aunque no aparezca, todo como está fríamente coordinado y calculado, estoy verificando que tenemos todavía seis minutos, así que no, está muy bien dentro del tiempo. Yo voy a aprovechar en estos minutos que quedan, además de nuevamente agradecer la presencia y la participación tan organizada y coordinada. Tienen algunas preguntas puntuales. En primer lugar, muchos de los países, no todos, pero como decía el representante Fernández Maldonado, tienen leyes de matrimonio igualitario, otras tienen leyes de identidad de género, pero sabemos que hay una distancia entre lo legal y lo real. Entonces yo quería saber si había habido un, ustedes están trabajando una especie de análisis del impacto de esta legislación, ¿no? Y lo mismo podría ser al tema de la jurisprudencia. Muchos de los derechos de la comunidad LGTBI se consiguen a partir de sentencias, pero el llamado backlash que estamos viendo en la región, que es esta reacción, yo quería saber también cómo están analizando esta situación, porque se pueden seguir ganando sentencias ante las diferentes cortes, pero el backlash es presente y la reacción es presente. Entonces, ¿cómo monitorear esta situación? Y en segundo lugar, estaba el tema de la presencia, no solamente en general, sino en los diferentes puestos públicos, sino en la administración de justicia de representantes de la comunidad LGTBI y Comás, entre jueces y juezas fiscales, altas cortes. Si se ha verificado esto, si no, si hay políticas de inclusión en este sentido, y si no, es probable que no las haya, si ustedes han pensado en este tema de la participación directa en la administración de justicia, no solamente al momento del reconocimiento de los derechos, sino al administrar justicia. Y lo tercero era el tema que ya se había dicho en la definición de feminicidio, pero también en las leyes de violencia. A partir del caso Vicky Hernández, donde la Corte claramente habla de la aplicación de la Convención Belendo para a las mujeres trans, se construyen estándares. Pero yo quería saber si ustedes habían podido monitorear si efectivamente en otro tipo de legislación dirigida, como las leyes contra la violencia, o las definiciones de feminicidio, si había jurisprudencia o avances concretos para la aplicación de estas leyes a las mujeres trans. Y por otro lado, si tenían información también sobre qué está pasando con los hombres trans. Y me estoy refiriendo al tema de las leyes, pero también, por ejemplo, al tema de los derechos sexuales y reproductivos de los hombres trans. Y me refiero, por ejemplo, al tema de la interrupción del embarazo. Si tuvieran información al respecto, si no es ahora, como nos decía Mirta, que nos podrían alcanzar, por favor, toda la información que nos puedan alcanzar es sin duda muy útil. Bueno, cierro yo esta presentación de la comisión y entonces la sociedad civil tiene 20 minutos para continuar. Muchas gracias, comisionadas y comisionados. Vamos a pasar a responder y a comentar algunas de las detalladas buenas prácticas que hemos encontrado. En primer lugar, comentarles que en Argentina, en el 2021, el Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires adoptó un protocolo para la investigación y el litigio de los casos de feminicidio y crímenes por razones de género, orientación sexual e identidad de género y también expresión de género. Incluyó alineamientos para la investigación de los transvesticidios, los transfeminicidios y en general los asesinatos de las personas LGBTIQ. Esta es además una versión adaptada del protocolo para la investigación y el litigio de muertes violentas de mujeres feminicidios elaborado por la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público de la Nación UFEM. Esta elaboración de protocolo fue acompañada con ONU Mujeres y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que justamente son quienes también acompañaron la redacción y publicación del protocolo latinoamericano sobre feminicidio, feminicidio, que es algo sobre lo que vamos a comentar luego. Tenemos también buenas prácticas en Perú. Sí, en Perú tenemos tres prácticas que quisiéramos asaltar. Primero es el alineamiento para la atención de personas LGBTI en los servicios ofrecidos de violencia familiar y sexual del Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables. que incluye el deber de defensa legal que deberá considerar la discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género como un agravante en los casos de violencia. En 2019, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos adoptó, por ejemplo, el alineamiento para la atención de los servicios de la Dirección de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas a Favor de las Personas LGBTIQ, que deben ser aplicados por quienes ofrecen asistencia legal gratuita a víctimas de violencia. Y la última buena práctica que hemos identificado es sobre los alineamientos para la adopción de acciones diferenciadas en la implementación del Plan Integral de las Aparaciones a Mujeres y Población LGBTIQ. Estos alineamientos se adoptaron en mérito del Plan Integral de las Aparaciones a cargo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel con ocasión del conflicto armado interno que ha sido en Perú. Gracias. ¿Belice? ¿Belice? Regarding model, we have the only, and, oh, let's see, we have an LGBT-led human rights observatory in Belize that is CSO-managed, not by the steam. We collect data, and we're the only observatory that collect data, provide litigation, provide legal advice, and promote the defense of LGBT individuals as they come our way. And separately, in the HIV sector in particular, we have been able to partner with the HIV Commission to create a national working group to advance reform around an equal opportunity bill and hate crime legislation. That's the first, if we can get it done in 2022, for Belize to be the first ARCAM country to have those legislations that is inclusive of sexual orientation and gender identity and includes. Colombia. Sí, muchas gracias. En Colombia tenemos varias buenas prácticas que queremos resaltar. En primer lugar, hay un módulo sobre derechos de lesbianas, personas gays, bisexuales y personas trans e intersex de la Escuela Judicial Rodrigo Larabonilla, que recoge la jurisprudencia y buenas prácticas relacionadas con personas LGBT en Colombia como herramienta de formación para jueces. Desafortunadamente, este módulo no ha tenido difusión en los últimos cinco años. Segundo, tenemos el programa Tejiendo Justicia del Ministerio de Justicia de Colombia, que ha desarrollado varios documentos para el sector justicia sobre enfoque de género y población LGBT. Tercero, la Fiscalía General de la Nación viene desarrollando una guía de buenas prácticas de investigación en asuntos relativos a la población LGBTI. Sin embargo, el proceso lleva más de cuatro años y sigue en etapa de revisión. Y por último, Medicina Legal incluye datos de orientación sexual e identidad de género en la publicación de estadísticas oficiales. Un avance similar realiza la Defensoría del Pueblo de Colombia. De igual forma, celebramos la creación del Observatorio Nacional de Violencia de Género y más recientemente, este está implementando protocolos de interoperatibilidad, que las entidades tengan datos compatibles entre ellas. Y el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, está pidiendo que todas las entidades reporten orientaciones sexuales y identidad de género. México. Muchas gracias. Sí, hemos identificado tres buenas prácticas, dos de ellas derivadas precisamente de la recomendación 2-2019 que les comentábamos del caso de Kenia Cuevas. La primera es que precisamente la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México está en días de elaborar un protocolo de actuación para la atención a personas LGBT con participación de la sociedad civil, matizando que por ahora solo estamos trabajando desde la perspectiva de los derechos de las mujeres trans. El reconocimiento de los sobrevivientes del círculo íntimo y de amistades de la víctima directa como víctimas indirectas, reconociendo el derecho a participar en el proceso y en la reparación del daño, también es una de las prácticas derivadas de esta recomendación. Y por último, las unidades de investigación o fiscalías de feminicidio, también en Ciudad de México o de violencia de género, han empezado a atraer los casos de homicidios de mujeres trans, matizando para responder un poco a lo que decía la comisionada Julissa, que no se estaban aplicando velendo para ni se da en este tipo de casos, aun cuando se encuentran en estas fiscalías. Muchas gracias. Por favor, buenas prácticas. Bernardo. Bueno, voy a destacar la República Dominicana, el plan estratégico Visión 2024 del Poder Judicial, donde se incluyó el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, incluyendo personas LGBTI, fue construido con consultas de la sociedad civil. Lamentablemente, sigue pendiente su implementación. También tenemos la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, ahora llamado Departamento de Derechos Humanos, donde se brinda acompañamiento y seguimiento a los casos de violaciones de derechos contra personas LGBTI, aunque lamentablemente todavía no se tipifica a la víctima, o sea, no se identifica a la víctima como miembro de la comunidad, en los instrumentos estatales. ¿Pasí? Fundamental, ya en los boletines de ocurrencia, cuando se hace la noticia de crimen, se tener la motivación por orientación sexual e identidad de género, la motivación, la homofobia y la transfobia del crimen, es aquí en Brasil considerada una buena práctica. Pero, aunque esto sea fundamental, también no es suficiente, porque diversas personas LGBTI+, que van a las delegacias hacer denuncia de homotransfobia, relatan que la policía resiste en marcar motivación alegando falta de pruebas, lo que es un absurdo, ya que el boletín de ocurrencia es una declaración unilateral. Aparentemente, en términos de capacitación, hay ignorancia, hay falta de estudos de integrantes del sistema de justicia, que dicen para las personas LGBTI que si la acción penal no sea acolida, esa persona va a ser processada por denunciação caluniosa, por calúnia, por así decir. Cuando esto es falso, tendría que provar que la persona sabía que el acusado no practicó el hecho, y no que el hecho que la vítima considera crime no fue considerado crime. Entonces, buenas prácticas urgentes se refieren a capacitaciones que enseñan que, al contrario de lo que las policías acreditan, la rejección de la acción penal en sí no es caso de calúnia o denunciação caluniosa, y que, por tanto, se debe acreditar en la palabra de la vítima, en la hora del boletín de ocurrencia, para sólo después se hacer la instrucción, ouviendo testemunhas, etc. A gente precisa superar esa resistencia estructural de las policías, que existe también contra personas negras en caso de racismo negrofóbico, contra mujeres en caso de violencia doméstica. Hoy, en Brasil, y creo que en el mundo, se necesita ir al menos dos o tres veces con un advogado para insistir que el sistema de justicia lleve a ser las denuncias. Y, por fin, além de los protocolos sobre la cuestión de consideración de la perspectiva de género en el sistema de justicia, creo que a gente precisa de una perspectiva aún más específica de orientación sexual e identidad de género. Cito el estudio de un estudioso amigo mío, Rafael Lellis, en el libro En Busca de las Curas del Arco-Íris, en el que analizó países de toda América Latina, y constató que, en los países en que hay una explícita protección constitucional con la cuestión de género, inclusive de lenguaje inclusiva, lo que es un avance en la cuestión de mujeres relativamente a hombres, no tiene una consecuencia lógica, una inferencia causal necesaria del mejoramiento, del enfrentamiento de la homotransfobia, de la protección de la población LGBTI+. Entonces, creo que a gente precisa de una cuestión, además de la perspectiva de género, la perspectiva LGBTI+, de orientación sexual e identidad de género, aunque una cosa pudiera ocurrir en la otra, pero en práctica no ocurre. Desculpe por el tiempo. Bolivia. Bolivia, no te escuchamos. Sí, bueno, entre las buenas prácticas identificadas en Bolivia, está la reciente aprobación del protocolo para personas LGBT privadas de libertad, que se ha trabajado con la dirección del régimen penitenciario y la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, entre esas, a Desproc Libertad. Y bueno, se destaca de este protocolo el respeto a la identidad de género, la orientación sexual, para las personas LGBT privadas de libertad, y sobre todo para proteger su integridad física, ¿no? Y sobre todo en estos entornos que suelen ser de violencia. Gracias. Ecuador, por favor, sobre los temas de niñez que nos hayan consultado, vamos a empezar a comentar y a responder algunas preguntas. Gracias. Muchas gracias. En Ecuador, las principales víctimas de las clínicas para curar la homosexualidad son niños, niñas y adolescentes que se encuentran internados en estos lugares bajo la justificación de no tener la capacidad de decidir. Además, en Ecuador y en el resto de la región, la violencia que viven los niños, niñas y adolescentes LGBTI inicia por el no reconocimiento de su identidad autopercibida, lo que provoca violencia psicológica y simbólica al acceso a sus derechos como educación y salud. Y esto además se asentó mucho durante la pandemia, en que muchos niños, niñas y adolescentes LGBTI vivieron violencia por su orientación sexual e identidad de género adentro de sus hogares, con sus familias, y no tenían la posibilidad de denunciar esto. Constantemente en la región se interpone el interés superior del niño y se lo entiende como incompatible con los derechos LGBTI, ya que la mayoría de los estados y los grupos fundamentalistas impulsan su discurso de odio bajo la defensa de la niñez, pero estigmatizando a la niñez LGBTI y a las familias diversas. Además, el bullying LGBTI-fóbico es un constante, sobre todo en espacios educativos, lo que significa que inhibe a la niñez LGBTI para entender y normalizar sus experiencias y realidades. En Ecuador, como en otras conquistas de derechos LGBTI, hemos tenido que acudir a sistemas contramayoritarios como la justicia y hemos logrado un avance importante para nosotros con el caso Amada, donde se reconoció a esta niña la capacidad de autodeterminarse y cambiar en su documento de identidad su nombre y su género. Sin embargo, esto se lo hizo al costo de la necesidad de la familia de emigrar por sentirse discriminada en el Ecuador y además tampoco hemos logrado todavía que este cambio sea para todos los niños, niñas y adolescentes LGBTI en Ecuador, sino solamente para Amada en específico. Gracias. ¿Sinergia? Sí, yo quería responder algunas preguntas con relación al protocolo. Nos parece importante que el protocolo tenga la participación de la sociedad civil, de los estados y de la comisión y sobre todo tomando otras iniciativas y principalmente el modelo de protocolo latinoamericano para investigación del feminicidio de la ONU puede ser un buen modelo desde el cual partir el análisis y en ese sentido es súper importante que el protocolo incorpore este marco teórico que ya la Corte Interamericana ha en algunos casos incorporado que es el marco de la violencia por prejuicio que está en varios casos ya de la Corte Interamericana, que ese sea el marco teórico desde el cual se parta para la elaboración del protocolo y que este cuente con la participación interinstitucional, interdisciplinaria y que también tenga un enfoque interseccional, considerando que las personas LGBTI también están atravesadas por otras formas de discriminación, muchas veces que tienen que ver con la pobreza, con el género mismo en muchas situaciones y con otras causas estructurales de violencia. Con relación al tema de la capacitación, además de las varias prácticas que ya se trajeron aquí, tal vez habría que pensar en una especie de ley como se tiene en Argentina, que es la ley Micaela, que es una ley que exige que el funcionariado público tenga capacitación obligatoria sobre temas de género, entonces tal vez habría que pensar en el impulso a unas leyes de capacitación obligatoria al funcionariado público un poco en el modelo de la ley Micaela de Argentina. Con relación al tema de los discursos de odio y cómo estos permean en las políticas públicas y cómo de alguna manera se desvirtúa en la objeción de conciencia, recordemos que la objeción de conciencia tiene unos estándares muy claros que en realidad tienden a proteger a las personas, entonces deberíamos reforzar mucho la aplicación de los estándares que ya tenemos y que esos estándares nos lleven a trabajar mucho en el cambio cultural, que es lo que subyace finalmente para poder cambiar todo esto. Y con relación al backlash, es muy claro que los avances han sido por la vía de los estándares internacionales aplicados desde el sistema, desde el poder judicial en la mayoría de los países, justamente porque hay un avance muy importante de los grupos antiderechos y de los grupos antigénero, sobre todo en los parlamentos de los países. Entonces, ahí lo que toca, creo, es por un lado defender los estándares que ya tenemos en el sistema de justicia, pero al mismo tiempo que la sociedad civil aumente su trabajo en la promoción de esto, en los poderes ejecutivos y también en el crecimiento y la promoción de la democracia, porque finalmente es dentro de los sistemas democráticos donde se toman estas decisiones. Gracias. ¿Colombia? Sí, yo solo quería hacer un llamado a atención para la comisión de lo que está pasando en temas de acceso a la justicia para personas LGBT en contextos de justicia transicional. En Paraguay, Ecuador y Colombia no estamos ingresando al sistema de justicia transicional adecuadamente a las personas LGBT y eso es una pérdida, una oportunidad histórica importante. Lo segundo es muy relacionado con lo último que dijo Mirta sobre el discurso. Creo que hay que reconocer también que este backlash también se ha traducido en la búsqueda de un capital electoral a través de los discursos de odio y eso es un problema que estamos enfrentando en toda la región. Gracias. Finalmente, queremos retomar algunas recomendaciones generales para la región y en ese sentido exhortamos a que la CIDH pueda también señalar a los estados otra vez su obligación de implementar sistemas de información sobre violencia con los datos desagregados hacia personas LGBTI, la creación y ampliación de las fiscalías y las unidades de investigación especializadas sobre violencia por prejuicio, un entrenamiento adecuado para operadores de justicia que cuente con la participación justamente de las personas LGBTI en estas y que sea una valoración también de que participen médicos legales, procuradores y otras personas que hacen parte de las investigaciones, sistematización y valoración de los materiales probatorios. En ese sentido se deberá incluir información para fiscales principalmente sobre los estándares de acceso a la justicia, la adecuada imputación de crímenes, el prejuicio en la hipótesis de la investigación criminal, las metodologías de investigación adecuadas, basándose en análisis de contextos e interseccionalidad. Asimismo, promover el respeto a la identidad de género en los procesos penales, incluyendo el reconocimiento de nombres, géneros identitarios, tanto durante la recepción de la denuncia como durante el proceso penal, sea en calidad de víctimas o de imputadas. Además, establecer campañas para prevenir la violencia contra personas LGBTI, teniendo en cuenta la situación particular de cada uno de los grupos que la componen, haciéndose cargo también de los espacios culturales, educativos, de salud, entre otros. Promover asimismo la transparencia y el acceso a la información de los casos en procesos penales, que muchas veces se niegan a las familias elegidas principalmente de personas trans y otras como las parejas de personas gays, lesbianas, homosexuales. Todo porque no existe un reconocimiento legal de sus uniones. Y finalmente, regular y promover la adopción de medidas cautelares y provisionales de seguridad por parte de los órganos de justicia en los casos de violencia, principalmente cuando afecten a niñez y adolescencia LGBTI. Muchas gracias. Voy a continuar con algunas recomendaciones por país para finalizar. Tenemos exhortaciones específicas para el Estado colombiano a la jurisdicción especial para la paz, la apertura de un macro caso sobre violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes motivados en la sexualidad de la víctima, junto con la adopción de medidas de protección que garanticen seguridad, bienestar y comparecencia de las víctimas. Al Estado boliviano, revisar las propuestas presentadas para la implementación del tipo penal que sancione los asesinatos por odio en el Código Penal Boliviano. Al Estado ecuatoriano, el cumplimiento del ordenado en las sentencias del caso Bruno Paolo y el caso Satia sobre la obligación de regular el procedimiento de cambio de sexo de personas trans y regular los procedimientos médicos de reproducción asistida de acuerdo a lo establecido por la Corte Constitucional. El cumplimiento inmediato de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad por omisión de 2017 sobre la obligación de instrumentalizar un procedimiento unificado y especial y expedito para el juzgamiento y sanción de delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio, entre otros. Exhortar a que el proceso de justicia transicional reconozca a las víctimas colectivas LGTBI y agilice la denuncia por delitos de lesa humanidad interpuesta por Nueva Cochinelli, años dorados y sobrevivientes del 516. Al Estado peruano le solicitamos dar cumplimiento de la sentencia del caso Azul Rojas Marín versus Perú y las reparaciones dispuestas. Al Estado mexicano exhortamos a la aplicación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como de Belendo para Icedau, al momento de tramitar y juzgar casos que involucren a mujeres trans, así como de la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. Al Estado de República Dominicana le solicitamos que actualice sus normas jurídicas relativas a garantizar los derechos de las personas LGTBI para reducir la violencia y que permita un verdadero acceso a la justicia. A la CIDH le pedimos realizar una visita in loco a República Dominicana para evaluar la situación sobre el acceso a la justicia de las personas LGTBI. To the state of Belize, we ask to extend legal protection to LGBT Belizeans in 12 subsidiary legislation to address discrimination and violence. We call on parliament to modify the Sodomy Law declared unconstitutional by the Supreme Court and the Court of Appeal and apply the Constitution's equal protection under the Law Clause to Sexual Orientation and Gender Identity to old and new legislation to finally reflect the principle of leave no one behind. Finalmente a Brasil le solicitamos la ampliación de defensores públicos para garantizar la asistencia a personas LGTBI más necesitadas. Con relación a las demás preguntas las vamos a responder por escrito. Y finalmente tomar esta oportunidad para hacer un saludo muy afectuoso y un agradecimiento enorme a la comisionada Flavia Piovesant por estos años de trabajo con la Relatoría y por su apertura para escuchar y coordinar con la sociedad civil. Le deseamos éxito en sus futuros proyectos y estamos seguros, seguras y segures que seguiremos trabajando desde el espacio en que nos toque estar. Gracias. Muchas gracias. Vamos llegando al término de esta audiencia. Quiero agradecer nuevamente a mis colegas de la comisión, al equipo que está siempre ahí detrás literalmente organizando todo. Quiero agradecer a cada una de ustedes y como siempre digo en estos momentos a las personas que nos están viendo de las comunidades LGTBIQ+. A cada una de las personas en los diferentes países que ustedes representan. Niños, niñas, niñas que están creciendo y que tienen esperanza en este camino. Quiero agradecerles a ustedes por el trabajo constante. Muchos de ustedes les conozco directamente y me da muchísimo gusto encontrarles aquí. Guillermo, como siempre, la colaboración de OACNU para el sistema interamericano es muy importante. Y yo decía al inicio de esta audiencia, antes de que empezara la transmisión, que esta era una audiencia muy emotiva y muy importante. Se juntan en esta audiencia la lucha por la dignidad de la existencia y se junta también en esta audiencia el trabajo de una colega, amiga y comisionada, la comisionada relatora Flavia Piovesant, que desde que inicia su trabajo en la comisión ha sido el baluarte y la guía para la incorporación de los derechos de la comunidad LGTBIQ+. En el trabajo del sistema interamericano, recogiendo lo que se venía haciendo, pero además abriendo una puerta para seguir trabajando, sea desde el monitoreo, sea desde las cautelares, sea de su trabajo ante la corte. No puedo cerrar esta audiencia, querida Flavia, sin hacerme eco a ese homenaje que la comunidad, que los representantes y las representantes te están haciendo, por tu claridad, por tus tres puntos, por tu solidez y por hacer, haber hecho, del trabajo en el derecho internacional como comisionada y como académica, realmente recordándonos lo que significa que la dignidad es esencial y que como tú lo dijiste, el derecho a existir es algo por lo que estamos luchando y seguiremos recogiendo tu legado. Muchas gracias por su presencia, que tengan ustedes muy buen día, doy por cerrar la audiencia. Gracias. Para ti, Flavia. Muchas gracias con todo mi corazón, muy emocionada, besos, cariñosos y proseguimos en la lucha, siempre con esperanza, con indignación, moviendo los obstáculos. Muchas gracias, mi querida primera vicepresidenta. Gracias. Buen día. Un saludo. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Saludos.